¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay que ha pegado! ¡Ay que ha pegado la muchacha! ¡Ay que ha pegado la muchacha! ¡No pegaron el tiro aquí! ¡Ay que ha pegado la muchacha! ¡Ay! ¡Nos niños por favor! ¡No! ¡No! ¡No esa persona! ¡Migray vi! ¡Migray vi! ¡Migray vi se etæ! ¡Ay no! ¡Ay la muchacha lo cuore! ¡No. Me va a romper a hallar! ¡Ah que ha ganado! Esta la muchacha lo cantaba en los dios. ¡Ay Dios mio! ¡Ay Dios mio! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado la muchacha! ¡Me pegaron el tiro aquí! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado la muchacha! ¿No han visto a Johanna? ¿No han visto a Johanna? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y no, el carajo tiene carajo Se ha caído ¡Ay, Cristo! ¡La muchacha, Dios mío! ¡Qué pesado! ¡Para que te embaras! ¡OOO! Ahora, no, de muchas cosas Pueden rellenar para la caza le digo que no les paren mas que hacen el ronchito por favor y ahora pobre pelado en el pecho quien le salio aqui que pecao no 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 ya 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 señor del nombiano no no Gracias por ver el video.